Y nos ocupamos del caso de las Londres, el comandante de la policía se refiere al caso y ha negado que existan otros policías que hayan sido amedrentados o que hayan sido secuestrados por los comunarios de San Julián. Gente que no tiene la información concreta a este circular, no tenemos policías desaparecidos, no tenemos policías que se encuentren secuestrados. De esta forma, Eric Holguín, comandante departamental de la policía en Santa Cruz, descartó la desaparición de policías en el municipio de San Julián. En el municipio de San Julián existe total tranquilidad, el comando policial no se encuentra tomado por ninguna persona. Reitero, no existen policías que estén secuestrados, detenidos, detenidos o desaparecidos. Coronel, ¿qué acciones se van a tomar en la emboscada hacia policías en San Julián? Estamos esperando los informes, el coronel Curcú ya está desarrollando ya los informes, el personal que ha operado está presentando los informes. Una vez que tengamos todo el panorama ya reflejado en informes oficiales, se va a determinar seguramente, se va a tomar decisiones para ver si los extremos que denuncian, que hacen conocer los medios de comunicación son reales, ¿no? Y sí, la granitud también de los mismos. Recordemos que en las últimas horas, fiscales que conforman la comisión a cargo de la investigación de la propiedad Las Londras, indicaron sobre hechos de violencias ocurridos después de la aprehensión de Ebre Sexto Canaza.